Enseñar que me vas Vas dejando tu olvido de teras Estoy seco, eh Pero quieres hablarte Yo no sé para qué Si me vas a dejar Tú tenías el amor Más lo fuiste a entregar Por ahí Y la muerte que un día Para ti quería Me la das a mí Pero habla, habla Pero habla, habla Hasta que quedes Vacía de palabras Más si quieres que hablemos de amor Vamos a quedarnos callados Ya fue mucho esto Tú tenías Sin complejos del bien O del mal En tu pelo travieso Que peina mis besos Y da la señal Y da la señal ¡Echele! Se te olvida Se te olvida Que me quieres a pesar De lo que dices Pues llevamos en el alma cicatrices Imposibles 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 De borrar Se te olvida Se te olvida Que hasta puedo De tu vida Ese pacto Ese pacto No es Con Dios 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 Con Dios